¿Qué queréis? No dirás que no, no dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré tu amante, pasión privada adorada Seré mi enemigo, huracán, huracán, rapido Me perderé en un momento Digo, consciente Seré tu héroe de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!